Imprimir billetes ya no es un negocio como era antes. Esto lo dio a conocer Business Insider y bueno, hace mucha lógica por todo este tema de que la demanda del efectivo del cash va a la baja. Esto a nivel global en todas las economías ya la gente prefiere pagar digitalmente con plásticos e inclusive ya hasta contactless y todos estos métodos de pago que hay actualmente. De hecho que te lo hacen muy sencillo para pagar, por ejemplo, sobre todo me refiero en línea, nada más que claro luego hay que tener cuidado porque ahora compras con un clic, te hacen ya pagar y pues ahí el tema es que luego pues son a través de tarjetas de crédito muchas veces y luego hay que saber que hay que pagarlas porque te lo ponen muy sencillo, pero bueno, esa es parte del marketing que hacen. Ahora, esto se dio a conocer sobre todo por la empresa de la de la RU que es esta compañía británica que es la es el principal fabricante de billetes. Esto va a nivel global y que pues están ahí con una advertencia de tus ganancias. Este acaban de comentar ahí que pues esta compañía que fíjate fue fundada en mil ochocientos veintiuno. Sí, mil ochocientos veintiuno. Tiene más de doscientos años. Esta compañía, te digo, británica, pues está enfrentando varios problemas porque te digo, pues ya como no, los gobiernos no están imprimiendo suficientes billetes, pues están ahí, pues sin tener ahí, pues muchas cosas que hacer. De hecho, ellos atienden a ciento cuarenta países, incluyendo, pues lógico, el Reino Unido, Tailandia y Catar y muchos otros. Lamentablemente han tenido que hacer recortes, esto primero de producción y por consecuencia también de empleos. Esto pues ahí es triste y pues el tema, fíjate, es que ellos dicen que para su año fiscal dos mil veinticuatro van a tener una utilidad operativa ajustada de veinticinco millones de dólares. Y esto pues deja tú que sea poco, sino que además es la mitad de lo que había dicho anteriormente. Es decir, habían dicho que iba a ser como cincuenta millones de dólares. Ahora lo recortaron a veinticinco y te digo, pues ya habían hecho advertencias de que, pues, es que hay que decirlo, como ellos son una empresa pública que coticen en la bolsa de Londres, pues tienen que dar este tipo de información. Y pues ellos estaban ahí con estos, estas advertencias de que, pues, no, no, no tienen buen, no tienen, no visor, no visorean un buen futuro para sus finanzas. Digo ahí, paradójicamente que se dedican a hacer dinero, pues esto en el sentido literal, billetes, etcétera, pues parece ser que no les va tan bien en generar los de ellos mismos. Porque, bueno, uno de los temas sabemos que, ya te lo mencioné, sí, la digitalización de los pagos, etcétera. Recuerdo mucho un anuncio por ahí de, en el Reino Unido que salía con nuestros billetes, ya recordamos que sale Charles Darwin, en los del Pound, de la Libre Sterlina, y que en alguna publicidad decía, recuerdo desde los dos miles, que decía, el efectivo ya está viejo, y salían ahí una foto, pues, de esta que todos recordamos de Charles Darwin, pues, ya cuando él está en la tercera edad, y haciendo ahí este juego, pues, entre el billete, la apariencia que ya tiene este personaje, etcétera, y diciendo que, pues, ya ahora iban a hacer los pagos digitales, y no se equivocaban tanto, si bien todavía falta, pero, pues, ahí va el tema. Ahora, por otro lado, también los gobiernos están comprando menos billetes, esto, porque sus finanzas de los gobiernos, me refiero, han estado golpeadas por el tema de la inflación, pues, como hay inflación, la gente está gastando menos, se están recaudando menos, y por consecuencia, pues, hay menos dinero de los gobiernos para poder hacerles una orden de compra de billetajes, y, pues, también hay otro tema para acabarla de chingar, no es, como si fueran suficientes, no fueran suficientes problemas, pues, también es que ahora los billetes se están haciendo de polímeros, que estos, pues, duran más, por ejemplo, estaba diciendo el Banco de Inglaterra, que este tipo de billetes con nueva tecnología, que se han implementado en diferentes países, y que también, pues, también por temas de seguridad, etc., pero, bueno, en particular, esto en la durabilidad, hablan que esta nueva tecnología de polímeros, de billetes de polímero, pues, tiene una duración de 2.5 veces más que los billetes anteriores. Entonces, pues, imagínate ahora con todo esto, agrégale que el producto que está haciendo dura más, lo cual habla, pues, sí, de la calidad de su trabajo, que bien, perfecto, pero es donde dices, chingas, ojalá se le rompan algunos billetes para que me puedan hacer una orden de compra. Pues, es un tema interesante para mi punto de vista y para analizar, y claro, con esto, pues, las acciones de De La Rú han estado cayendo ahí profundamente con todo este panorama tan negro que tiene el efectivo. Esto, no solamente de ellos, sino a nivel global. Ya no es un gran negocio imprimir billetes. Y, si te gustó este contenido, te invito a que lo compartas y, además, a que, por si quieres estar informada en tiempo real de temas de negocios, economía, finanzas, todo el tema empresarial, lógicamente, me sigas, esto en arroba, John Bajo, José Perales en TikTok.